Cosas que se descubren en terapia, pero después de mucha terapia y no solo después de ir a una sesión. Bueno, pues yo empecé a ir a terapia porque tenía una relación de dependencia emocional con una persona que, pues, ni pa' adelante ni pa' atrás, o sea, era un niño. Después de terminar esta relación, porque qué horrible, o sea, aparte de todo, me engañaba y era un patancito, pasaron dos años y comencé a tener otra relación con otra persona completamente diferente, en donde esta persona también yo no consideraba que, pues, las cosas pudieran avanzar por completo futuro, o mínimo tenía muchísimas dudas, porque, pues, bueno, también era alguien como inestable. Finalmente terminé dándome cuenta que, de hecho, tengo problemas de compromiso y por eso escojo a puro perdedor para andar o para salir, y, este, de hecho, si no son perdedores, me alejo y me voy porque tengo una situación de apego evitativo importante. Y lo único que me queda decir es chale.